... ...quinta etapa del Dakar y una de las más difíciles para Marcoma y Sainz... ...que siguen líderes pero sufrieron coma e incluso sufrió una caída. Acababa de empezar la quinta etapa cuando le ha pasado esto. Marcoma se ha ido al suelo, ha perdido nueve minutos reparando la moto... ...pero ha podido seguir hasta que le ha tocado socorrer a otro piloto accidentado. Y después del refluy me he encontrado a Olivier Payne que se había caído fuerte... ...y bueno, cuando he llegado yo estaba inconsciente, he dado la alarma, he esvisado el helicóptero... ...y después... Y después ha sido el cuarto en llegar a la meta en Iquique, en la costa del Pacífico... ...lo ha hecho por delante de Cyril Depré, a quien le han caído diez minutos de sanción... ...por un error en la salida de la cuarta etapa. Hemos visto la llegada de Iquique desde un helicóptero y así se ve desde aquí abajo... ...una gigantesca duna de 2,3 kilómetros de largo, de un 32% de desnivel... ...y que Carlos Sainz ha sido el tercero en bajar. Desde aquí no parece tanto, pero cuando vas en el coche parece que vas a volcar hacia adelante... ...es muy espectacular. Sainz sigue líder un día más tras una etapa que ha ganado el francés Peter Ansel.